¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hoy voy a empezar diciendo que ya está bien, ya está bien que nos pidan un esfuerzo y que después no den ejemplo. Hoy este primer comentario del programa va a ir para aquellos que no hacen más que pedirnos a todos los ciudadanos que no salgamos del cierre perimetral, que nos quedemos en casa, que nos pongamos las mascarillas, que guardemos la distancia social, lo hacemos. Está muy bien que nos lo digan y está muy bien que lo hagamos. Y está muy bien que critiquen también desde las instituciones a quienes no lo hacen. Que los políticos sancionen, señalen públicamente y nos pidan a todos que sigamos esas recomendaciones y además que pongan multas, propongan sanciones para quien no cumpla con esas medidas. Pero que lo hagan siempre y contra todos, independientemente del partido en el que milite cada uno. Es decir, que no vean la pajita en el ojo ajeno y después no encuentren la viga en el ojo propio. Lo digo esto porque ya saben ustedes que estos días se ha viralizado una fotografía de este jugador del Real Madrid, Marcelo, fotografiado en Valencia y poco más o menos la culpa, según Chimo Pucci, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, la tiene Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. A colación de eso, después algunos compañeros periodistas han descubierto que había también cierto jugador del Levante que se había desplazado hasta Baleares. Pero oiga, lo más llamativo es que una miembro del gobierno valenciano se fue a Barcelona a ver un concierto de Love of Lesbian, de una banda de rock que seguramente está en la agenda de muchos de los que nos están viendo en este programa y a muchos les hubiese gustado ir también a ese concierto a Barcelona, si no fuese porque estamos de cierre perimetral en la Comunidad Valenciana. Así que vamos a preguntar ahora, en voz alta, señor Puig, señor Ribó, de quién es la culpa de que este miembro del Consejo, Isaura Navarro, se fuese a ese concierto. ¿Van a pedirle que cumpla con sus responsabilidades? Ahí lo dejo, por favor, prediquen con el ejemplo. Bienvenidos a Alicante Actualidad. En el programa de hoy vamos a poner una chispa de esperanza, de ilusión, de alegría, a pesar de todo, ya saben, pero siempre tenemos que buscar ese momento. Y vamos a trasladarnos hoy hasta un lugar magnífico. Es ya un monumento en sí, recorrer sus calles, pasear en cualquier momento del año por la ciudad de Orihuela, ese lugar con tanta historia a sus espaldas y que hoy queremos conocer un poco más de su actualidad. Por eso hemos quedado con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñara. ¿Qué tal? Bienvenido a Alicante Actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Andrés. Encantado de estar contigo y con todos los espectadores de Alicante Actualidad. Para Orihuela es un lujo estar con vosotros. Alcalde, muchas gracias por mantenerse ahí. Como sé que ahora también está usted ya solo en el despacho, le invito a que ya se puede quitar la mascarilla, como he hecho yo, que también me han dejado solo en este plató. Gracias, Andrés. Pero sí, considero que es bueno, como estabas haciendo en la introducción. Tenemos que predicar con el ejemplo y tenemos que ser rigurosos a la hora de cumplir con las medidas de restricción, con todas las medidas que nos pueden ayudar a combatir a este dichoso virus. Hay que decirlo en voz alta, alcalde, es verdad. Estamos los vecinos, yo me imagino que los vecinos de Orihuela también, están cumpliendo a rajatabla la inmensa mayoría todas las indicaciones de las instituciones. Y claro, desanima después ver, no solo que algún jugador de fútbol o alguna estrella de la canción se pase por ahí, que bueno, eso puede llegar a ser lamentable, sino que después descubramos lo que hemos dicho, pues que algún político se la salte a la torera. Por eso le quiero preguntar, alcalde, ¿a usted qué le parece esto de los cierres perimetrales? ¿Se ha puesto a Orihuela como ejemplo de que ustedes no pueden ir a Murcia, que lo tienen ahí a siete minutos, pero pueden ir a Castellón? ¿A usted qué le parece esta norma? Bueno, yo con esto quiero ser muy prudente. Prudente porque, desde luego, hay medidas que son difíciles de entender, pero que en el papel que ostento como representante del pueblo de Orihuela, pues tenemos que ser leales con las medidas restrictivas que se están poniendo, con las medidas para intentar combatir el virus. Es una situación compleja y, aunque algunas de esas medidas no las entendamos, no manejamos toda la información, lo que sí que tenemos que ser es respetuosos y cumplirlas. Y, además, pedirle a la ciudadanía que hagan el mayor esfuerzo posible para cumplirlas todas a rajatabla. No obstante esto, evidentemente, yo he compartido con el presidente Chimo Puig y con la consellera, he compartido la situación especial de Orihuela, he compartido que somos una población limítrofe con la vecina región de Murcia y que incluso se da el caso de una calle, de una pedanía de Orihuela, de las Norias, es la verdad del rollo, que una acera está en Orihuela y la otra acera está en Murcia, está en la región de Murcia. Entonces, la verdad es que la situación es compleja y les he pedido, lógicamente, que consideren esta situación especial de Orihuela y que se permita una flexibilidad razonable, teniendo en consideración todas estas circunstancias. Bueno, lógicamente, estamos viviendo una situación muy complicada que nos está haciendo mucho daño no solamente en lo sanitario, en la salud, nos está haciendo mucho daño en lo económico y en lo social. Y, evidentemente, lo que sí que hago es pedir que en la medida de lo posible se haga esa microcirugía y se dicten las instrucciones y las normas para poder ajustarnos de la mejor manera posible a las peculiaridades de cada zona, de cada población, en función de la incidencia que tengamos de enfermos por COVID, en función de todas las circunstancias, para que el daño sufrido sea el menor posible. Con la mayor sensatez posible dictar esas normas, me refiero. Y fíjate, Andrés, si me permites, y además, considerando, sobre todo, criterios técnicos, criterios científicos, criterios médicos y no tanto criterios políticos, porque lo estamos viendo que a veces los criterios políticos no se ajustan realmente a los criterios científicos. Hay medidas que se adoptan por inercias, porque es más cómodo, por protegernos, por un poco de autodefensa a la hora de tomar esas decisiones, pero que no están soportadas realmente por criterios científicos. Y están sufriendo muchos sectores, mucha parte de la población, comercio local, hostelería y mucha gente de transporte y de otros espacios, de otros servicios, que a lo mejor no está justificado que sufran tanto. Dicho todo esto, me perdonarás que insista en que todos cumplamos con las normas, aunque las cuestionemos, aunque no creamos que sean las más adecuadas. Pero hay que cumplirlas. Tiene usted toda la razón. Pónganos un poco al día. ¿Cómo está Orihuela? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, Orihuela ahora mismo está en una circunstancia, en una situación afortunadamente muy buena. Hemos tenido en esta última semana un caso en lo que es la parte interior de Orihuela, la ciudad y las pedanías del interior, y en la costa no hemos tenido ningún caso. Con lo cual, estamos ahora mismo en una situación muy buena, pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia, y más en un momento como es la Semana Santa, que estamos, desgraciadamente, teniendo la segunda Semana Santa, segundo año consecutivo, en la que no podemos disfrutar de una tradición y de una expresión de fe tan importante, tan arriesgada en nuestro municipio, de interés turístico internacional, que además, este año, con la parada del AVE, que ya es una realidad, pues habría sido un evento, la verdad es que, único, que se habría podido compartir con todo el territorio nacional. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y ajustarnos a lo que hay. Es verdad que se inauguraron ustedes, participó en la inauguración de esa nueva parada del AVE, por lo tanto, ahora Orihuela ya está más cerca de otros muchos puntos de España, principalmente de Madrid, está mucho más cerca. Esta es una Semana Santa del turismo de proximidad, y estoy seguro que a Orihuela se van a desplazar muchas personas, queriendo ver esos monumentos, queriendo respirar ese ambiente que se vive en la ciudad, o también, yendo a la zona de Orihuela Costa, que es un lugar muy turístico, por eso le quiero preguntar un poco también por la hostelería y el comercio, si está empezando ya a rodar, si hay cierto entusiasmo en esos sectores. Bueno, ahí está empezando a respirar, pero inevitablemente el cierre de la noche, el que los comercios tengan, la hostelería tenga que estar a las seis de la tarde, que haya ese toque de queda a las diez, pues realmente la verdad es que hace muy complicado el que la hostelería nos pueda dar ese servicio, no solamente mirando hacia ellos, que es un motor económico importante y que afecta a muchísimas familias de una manera directa y también de manera indirecta, sino también la parte de servicio social que supone, porque necesitamos, los ciudadanos necesitamos también ese espacio... Compartir con los demás también un poco. ...de ocio, de tener esa activación, esa reacción social, ese contacto social con los demás, y eso también es mucho más importante de lo que parece. Estamos en Orihuela hoy, quiero preguntarle a colación también de este asunto, de los comercios y de la hostelería, ¿cómo están gestionando el plan Resistir, alcalde? ¿Están ya dándole esperanzas a los empresarios? Bueno, nosotros estamos intentando adaptarnos al plan Resistir con la mayor celeridad posible, y de la mejor manera. Hay que tener en cuenta que, bueno, no es tan fácil como parece el que desde la Generalitat Valenciana se diga, vamos a lanzar el plan Resistir y vamos a poner ahí un dinero, la diputación va a poner otro y el ayuntamiento va a poner otro. Ya no es tanto cuestión de decir, oye, vamos a sacar esos 450 y tantos mil, casi medio millón de euros que va a poner el ayuntamiento de Orihuela, para llegar a los autónomos, a las pymes, a la hostelería, al comercio local, por desgracia se lo han dejado fuera y lo hemos reivindicado. Pero, bueno, lo necesitan, se lo merecen y estamos haciendo el mayor esfuerzo para atenderlo. Por lo que los procedimientos administrativos son los que son y hay veces que lo complican. Y hay incluso quien dice, bueno, es que no están poniendo todas… Bueno, hay gente que intenta siempre desvirtuar la realidad y sacar un rédito político de una manera ruin. Pero yo creo que Orihuela ha demostrado que está trabajando por su empresariado, por el comercio local, por la hostelería. Ya cuando se sacó el plan Resistir, precisamente estábamos ya ejecutando las ayudas que habíamos dado el año anterior, 600.000 euros con la ayuda de la diputación, y estaban ya llegando a los destinatarios. Y ahora, pues, sumamos este nuevo paquete, pues, lógicamente, con el mayor gusto y con el mayor compromiso con ellos. Y ya se han publicado las bases, ya han salido… Pero, bueno, lógicamente, una vez más tenemos que parar gran parte del aparato del ayuntamiento que tienen sus tareas y les tenemos que encomendar estas otras tareas, como es evaluar, analizar esas solicitudes y ver si, lógicamente, corresponde otorgarlas y luego ejecutarlas. No solamente es sacar la cantidad económica, el dinero, sino que, además, es poner al aparato del ayuntamiento a trabajar en eso, con lo cual lo tienes que quitar de otras cosas. La cuestión es muy complicada, pero, bueno, es nuestra obligación. Es una oportunidad ese dinero que viene de la Generalitat y de la Diputación, garantizar el que les llegue a nuestros vecinos y, por supuesto, que con el absoluto compromiso que tenemos con ellos, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Alcalde, ¿cómo está siendo esta Semana Santa o cómo va a ser esta recta final de la Semana Santa donde tenemos algunos festivos por delante? Me refiero al plano turístico, porque en otro momento estaríamos haciendo ahora mismo un llamamiento para que todo el mundo fuese a Orihuela. Este año lo hacemos con cierta mesura y con cierta precaución, porque sí que decimos, alcalde, me imagino que usted también dirá que vengan a Orihuela con precaución, con tranquilidad. Que venga a Orihuela quien pueda, quien se lo permita a las normas de la comunidad vareciana, lógicamente, que vengan en las situaciones y con todas las medidas, cumpliendo todas las medidas, como decíamos al principio, pero que vengan. Eso está claro. Los que puedan venir, que vengan. Pero este año sabemos que, por desgracia, tendremos que limitarnos, sobre todo al turismo local, al turismo más cercano. Pero, bueno, que es una oportunidad para seguir poniendo en valor lo mucho que Orihuela puede ofrecer y que estoy convencido de que en breve podremos disfrutar, ya físicamente, como recuperemos la normalidad antigua, no la nueva, la antigua, y que podamos disfrutar de todo lo mucho que Orihuela puede ofrecer. Y actualmente, bueno, pues se está promocionando a través de las nuevas tecnologías, a través de las redes sociales, y se está, pues, sacando vídeos de las procesiones de otros años, visitas, pues, a través de las nuevas tecnologías de nuestros museos, de todo ese rico patrimonio cultural, monumental que tenemos. Y, bueno, pues quiero invitar a los que no puedan venir físicamente, pues, por lo menos, que de esta manera vayan haciendo, vayan abriendo boca y vayan conociendo lo mucho que en Orihuela se puede disfrutar. Y ya cuando puedan, porque eso en digital es difícil, es imposible, pero ya cuando se pueda, que se venga a visitarlo, a palparlo, y a esa boca que se ha abierto a poder disfrutar también nuestra rica gastronomía, nuestros platos tan exquisitos que tenemos típicos de aquí de Tijuana. Desde luego que sí. Por cierto, que están poniendo en marcha la primavera hernandiana. Alcalde, recordamos que el poeta más internacional y probablemente uno de los fenómenos de la literatura y la poesía más importantes del siglo XX, Miguel Hernández nació en Orihuela, tiene allí su casa, y se conmemoró el pasado día 28, el 79 aniversario de su fallecimiento. Unas pinceladas, alcalde, ¿qué quieren difundir con esa primavera hernandiana? Bueno, Miguel Hernández es un poeta oriolano, pero es un poeta universal. Nació en Orihuela, es patrimonio de Orihuela, pero yo creo que al mismo tiempo, paralelamente, es patrimonio de toda la humanidad, porque sus mensajes trascienden más allá de lo que es poesía. La parte cultural de la poesía va incluso a la parte social, y la verdad es que es digno de estudiar, de analizar, y muriendo tan joven como murió, pues hay que ver lo mucho que nos ha aportado a todos. Y para Orihuela eso es un lujo, y somos muy afortunados por poder tener aquí, incluso aparte de su familia todavía, y tener esa casa Museo de Miguel Hernández, que fíjate, teniendo un museo de artesacro, que es el segundo de la comunidad europea, segundo de Europa, en su categoría, teniendo un Velázquez, que es el Velázquez, la tentación de Santo Tomás, que es la obra que ha sido la más visitada en el Louvre hace unos años, pues bueno, el museo más visitado de Orihuela, teniendo todo esto y otras muchas cosas, las singularidades de la diablesa, y recientemente reconocida como bien de interés cultural, y otros muchos, el museo más visitado de Orihuela en la casa de Miguel Hernández, su huerto, su higuera, y... ¿Dónde nació? ¿Por dónde andaba? ¿Por dónde estaba? Y qué lugares y qué espacios hicieron tan especial a esta persona, ¿verdad? Para Orihuela, evidentemente, Miguel Hernández es una referencia que... Bueno, estamos muy orgullosos de su figura, y que lógicamente, pues tenemos que promocionarla adecuadamente, con todo el respeto y con todo el cariño, pero evidentemente promocionarla. Vamos a hablar de la Semana Santa enseguida, porque vamos a incorporar a más invitados, pero no quiero que se me escape ningún aspecto de la actualidad, así que lo voy a preguntar a María Campos. María, si tenemos algún otro aspecto de la actualidad que destacar de Orihuela. Pues Andrés, si vamos a hablar de Orihuela, podríamos hacerlo sobre todo aquello que la hace tan especial. Podríamos hablar de sus playas, de su gastronomía, de su patrimonio artístico, de su turismo, o incluso hacerlo sobre Miguel Hernández, a quien ya habéis mencionado, y que, por cierto, tengo que confesar que su figura ha sido muy importante en mi vida, y que probablemente, si a día de hoy, me dedico a esto del periodismo, sea gracias a él. Sin embargo, ahora mismo no estoy aquí para hablar de esto, y es que me gustaría plantear un tema que forma parte del debate actual, y además de la crispación política. Me estoy refiriendo a la ley de plurilingüismo, que se implantará el próximo curso académico. Y es que este mismo fin de semana ha tenido lugar una caravana reivindicativa. El sector de la educación y muchas familias de la Vega Baja han protestado por la imposición de la enseñanza en valenciano y han reclamado una vez más su derecho a elegir. Esta caravana reivindicativa ha tenido lugar en Pilar de la Horadada. Sin embargo, el año pasado estas manifestaciones se produjeron en Orihuela. Parece ser que el gobierno valenciano no ve en esto un problema, sino más bien una ventaja. Esto es lo que dijo Mónica Oltra. Las consecuencias que tendrán es que todos estos chicos y chiquetes, de la Vega Baja o de donde siguen, a banda de historia y de biología y de geografía, pues tendrán un otro conocimiento más, que es el conocimiento del valenciano, que en la su vida no les restará res, pero sí que les donarán oportunidades. Igual que les donarán oportunidades saber geografía, saber historia, saber matemáticas. Y cuando siguen mayores estoy convencida que agrairan un sistema educativo que les dona más oportunidades en la vida. Pues alcalde, ya lo ha escuchado. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, pues la verdad es que me cuesta frenar la indignación que me lleva. Todas estas formas y además incluso las formas de expresarlas. Es una falta de respeto absoluta. Es una muestra de intolerancia absoluta. Creo que no puede decir de una manera más clara qué es lo que hay detrás de estas personas que pretenden cerrar puertas, que pretenden imponer, obligar, como si ellos estuvieran en posesión de la verdad. Pero en un Estado, en una sociedad libre como la nuestra, ahora imponernos y además hacer una imposición a través de una lengua. No hay cosa más, si no fuera por la importancia y la trascendencia que pueda tener, diría ridícula, diría de risa, pero resulta patético. Y más allá, resulta muy preocupante. Como una ciudad, como una comarca castellano hablante, me siento absolutamente agredido. Creo ya no la falta de respeto. Es una imposición y es una agresión. Hay veces que se escuchan algunas manifestaciones, como hace unos meses de un miembro del gabinete de la Consellería de Sanidad que hizo y que parece que nos quieren empujar hacia la región de Murcia. Son cosas absolutamente intolerables. Que no pueda acceder a un puesto de trabajo un vecino de Orihuela que no tiene la oportunidad o que no la ha tenido de querer hablar valenciano o que no ha querido. O que no ha querido. Es que tenemos la libertad de poder hablar valenciano o no. Pero aquí no se trata tanto el hablar valenciano sí o no. Se trata de que sea una imposición. Y luego la persecución que se está haciendo del castellano, del español. Se está haciendo una persecución absoluta. Yo he tenido que, en más de una ocasión, reclamar a diferentes consellerías que, por favor, me vuelvan a enviar documentación en castellano. Porque yo no entiendo el valenciano. Yo digo, pues bueno, en alguna conversación puedes pillar una frase, puedes pillar unas palabras y puedes seguir el hilo. Pero yo no entiendo valenciano. Y, oiga, es una falta de respeto que un servidor público, como es un conseller o como es una consellería, hablando de una Administración, que no respete la ley y que no envíe los documentos en castellano. Y eso lo estamos viendo a diario. Pero es una agresión a la ciudadanía el decir que para acceder a un puesto de trabajo en Orihuela de Administrativo en una biblioteca, de Conductor de un camión de basuras, de Jardinero, que tienen que hablar valenciano. Que, además, que si no hablan valenciano y no tienen la certificación, no pueden acceder a un puesto de trabajo. Eso es absolutamente inadmisible, pero especialmente en el día de hoy. Y sería un asunto que habría que solucionar de una manera con mucha más libertad encima de la mesa y no con tanta imposición, alcalde, porque nos da la sensación de que es verdad que la Vega Baja es una reivindicación absoluta, independientemente de la militancia política o de las ideas políticas que tenga cada uno, porque esto va más con el lugar donde se ha nacido. Era un paréntesis, alcalde. Y ahora quiero alegrarle un poco este trozo de entrevista, este final de entrevista. De todas formas, estoy a vuestra disposición para atender lo que consideréis oportuno. Sí. Vamos a hablar de la Semana Santa, alcalde, y para eso vamos a incorporar también a esta charla Pepe Saez, que es el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Orihuela. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido a Vicante Actualidad. Hola, buenos días. Pepe me decía antes que va así de arreglado esta mañana porque viene ya de un acto también que se celebra esta mañana de la Semana Santa. Pepe, con el corazón encogido, me imagino, en un puño, ¿no?, en este año, porque la Semana Santa de Orihuela, que tanto representa, no va a estar en las calles. Sí, en los corazones y en las casas, pero no en las calles. Sí, sí. Sí, efectivamente. Un saludo, Pepe. Hola, Emilio, buenos días. Es que venimos de un acto con Caja Rural que, como siempre, nos presta su ayuda todos los años. Muy bien, pues como te decía, es un año difícil. Hombre, yo prefiero este año a como fue el año pasado, por lo menos estamos haciendo algo más. Pero bien, es verdad que tenemos, como te has dicho, el corazón encogido y los tambores y los sonidos y nuestros cirios prestos ya, casi, casi, contando los días que faltan para el próximo año. Alcalde, aunque voy a hablar de la Semana Santa más con Pepe y con Mariola, que se va a incorporar dentro de un momentito, pero sí le quiero preguntar a usted, alcalde, cuando le preguntan fuera de Orihuela, amigos de otros lugares de España sobre la Semana Santa de Orihuela, ¿usted qué cuenta? ¿Qué destaca? ¿Cuáles son esas cosas que tiene interiorizadas? En Orihuela tenemos cosas muy buenas. Tenemos unos tronos, unas imágenes de Salcillo y de otros autores de mucho reconocimiento. Tenemos, la verdad es que mucho, incluso de la gastronomía que hablábamos antes, tenemos momentos y situaciones. Pero lo que más destaco es el mayor bien, la riqueza mejor que tenemos en Orihuela, que es los oriolanos. Cómo Orihuela, cómo el pueblo de Orihuela, vive la Semana Santa de Orihuela. Esa procesión del silencio, la del Viernes Santo, que engloba a todas las cofradías, hermandades y mayordomías. La del sábado por la tarde del entierro, que es una procesión absolutamente única, absolutamente singular, organizada por el ayuntamiento, con sus estratos representativos de las diferentes capas sociales. Con la figura del caballero cubierto, única en el mundo, abriendo esa procesión. Con la figura de la diablesa, que antes comentábamos, también única en el mundo. Son, bueno, la verdad es que momentos absolutamente diferentes, que vale la pena vivir, conocer, aunque sea solamente una vez en la vida, esa procesión del silencio que estamos viendo ahora, saliendo la imagen del Cristo, cantando la pasión. Bueno, la verdad es que en Orihuela hay muchísimos momentos en la Semana Santa, que son dignos de poder disfrutarlos. Dicen que ese silencio de Orihuela es más emocionante que muchos alborotos de otros lugares, ¿no? Ese silencio que se produce precisamente en ese momento es estremecedor. Es una procesión, es un momento este que estamos viendo ahora, es salir del Cristo con el canto de la pasión, a las 11 en punto, que es cuando empieza la procesión ahí de la Iglesia de Santiago, bueno, un monumento nacional. La verdad es que son momentos absolutamente espectaculares. Pues, alcalde, muchas gracias. Vamos a incorporar ahora un momentito a la concejala de festividades y vamos a continuar hablando también con el presidente de la Junta Mayor. Dígame. Andrés, ha sido un placer y os dejo a todos los espectadores de actualidad en muy buenas manos con el presidente de la Junta Mayor, que no para de trabajar y le ha pegado un impulso a la Junta Mayor tremendo. Y, bueno, en representación de todos los cofrades, de toda la gente que hace posible la Semana Santa, quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo en hacer que todavía siga desarrollándose y progresando en unas circunstancias tan complicadas. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, alcalde. Vamos a ponernos la miel sobre los labios con estas imágenes e incorporamos ahora a la concejala. Arte, sentimiento, historia, fe y entrega. Declarada de Interés Turístico Internacional en 2010. Con procesiones históricas y especiales. Momentos de pasión. Semana Santa de Orihuela. Y vamos a saludar ya a la concejala de festividades del Ayuntamiento de Orihuela, que, bueno, queremos conocer con ella también todas las actividades que se están desarrollando durante estos días. Mariola Rocamora, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por estar en Alicante Actualidad. Hola, muy buenos días y gracias a vosotros por darnos esa oportunidad de dar a conocer la Semana Santa Violana y todas las actividades que en ella se realizan en torno a esta semana. Yo antes le preguntaba al alcalde y ahora le voy a trasladar la pregunta también a Pepe, al presidente de la Junta Mayor. Pepe, cuando desde fuera de Orihuela, desde algún lugar lejano a la ciudad de Orihuela, te preguntan por la Semana Santa de Orihuela, ¿cuáles son los matices que destacas de vuestra Semana Santa? Mira, nuestra Semana Santa, primero, saludar a Mariola. Buenos días, Mariola. Buenos días, Pepe. Buenos días, Pepe. Nuestra Semana Santa, pues, tiene muchas connotaciones que son únicas, acaba de decirlo Emilio, y tenemos que incidir en ellas. Son tradiciones, pues, la primera, por citar el Caballero Cubierto, que es una institución única en todo el mundo. No hay otra como ella. Tenemos pasos que son importantísimos, pues, como la diablesa, quizá el paso más original de toda la Semana Santa. Tenemos una serie de procesiones, como puede ser, como ha dicho el Jueves Santo, el silencio del Jueves Santo habla, habla ahí bien fuerte. Tenemos las procesiones que engloban todos los sentimientos, desde el sentimiento de la alegría, procesiones más alegres, como son cofradías como la samaritana, procesiones que son más penitenciales, como son la procesión de la buena muerte, la del silencio, y luego tenemos sonidos, sonidos que los llevamos todos los oriolanos en el corazón, sonidos que nos identifican ahí donde estamos. Te hablo de los sonidos de la convocatoria, concretamente, que es un paso que tutela a la Junta Mayor y que es el que abre todas las procesiones de Orihuela, excepto algunas en particular, como la del silencio o la del sábado santo. Entonces, todo eso, aparte rodeado de estas calles recoletas, donde muchas veces discurren estas procesiones, bajo esas torres centenarias, y con el espíritu que aquí en Orihuela tenemos de nuestra Semana Santa, pues te da un bagaje un bagaje que es muy difícil de superar. Desde luego que sí, y se queda corto seguramente, porque lo que hay que hacer es conocerlas bien a fondo, cada uno de estos momentos que nos está narrando. Le quiero preguntar a la concejala, a Mariola Rocamora, tenemos a los oriolanos que están participando y están implicados en la Semana Santa, tenemos a la Junta Mayor, que está formada por un montón de personas también, que ponen todo su esfuerzo durante el año. Tenemos el escenario, que es ideal para el recorrido de esa Semana Santa. Yo le quiero preguntar, ¿qué hacen las instituciones? Porque en este caso, yo sí que me consta que el Ayuntamiento de Orihuela está muy volcado también con la Semana Santa de la ciudad. Pero, ¿qué hace y qué puede hacer para poner en valor todavía, si cabe más, esta Semana Santa? Pues, como bien has dicho, el Ayuntamiento y en este caso desde la Concejalía de Efectividades trabajamos conjuntamente con la Junta Mayor, porque si no vamos unidos, creo que la Semana Santa, pues el impulso ese que tiene, la verdad que son necesarios. Y bueno, desde las instituciones apoyamos todas las actividades, preparamos todo lo que son las calles, los decorados, potenciamos también todos esos actos que se realizan y le damos importancia a todos y cada uno de los momentos en que la Semana de Pasión tiene su momento, su momento como puede ser la Junta Mayor cuando organiza su pregón. Pues ahí está el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, que es también como el presidente de toda la Semana Santa, junto con el señor Obispo, por supuesto. Y bueno, es ayudar a todos y cada uno para que la Semana Santa, que es un legado que nos han dejado de generación en generación, pues se vaya potenciando, se vaya cuidando y que no se pierda, que es muy importante. Es decir, que las instituciones son una gran parte de ayuda también económica, aparte de personal, de personal humano, económica, para que todas estas tradiciones no se pierdan. Es decir, que una parte de la Semana Santa está organizada por la Junta Mayor, pero en consonancia con el Ayuntamiento. Parte de esa Semana Santa pues es la procesión del Sábado Santo, que es íntegra organizada desde el Ayuntamiento. Una procesión pues antigua, con un ceremonial que se ha respetado desde los principios de los albores del siglo XVII y con un respeto inmenso. Y lo que se transmite también desde el Ayuntamiento es el respeto que hay a todos, a todos y cada uno de los actos que se organizan, ya sean pequeños, grandes, medianos, da lo mismo, pero ese respeto el Ayuntamiento lo transmite. Y prueba de ello son la presencia que tienen en todas las actividades que se organizan con la Junta Mayor, además de las distintas concejalías que organizamos pues actividades, en este caso desde la Concejalía de Turismo pues se organizan recorridos desde la distinta desde la, por ejemplo, la Concejalía de Comercio pues concursos donde se hacen pues se pone en valor pues esa decoración de que la Semana Santa tiene ese colorido todos es trabajar a una para que la Semana Santa y el Espíritu Cofrade se mantengan vivos durante todo el año y que no se pierdan porque la Semana Santa no es una semana solo son 365 días de trabajo y muestra de ello creo que Pepe puede decir las reuniones que se mantienen continuamente las cuales pues es un... Dice usted concejala como no podía ser de otra manera pero es verdad que no en todos los sitios pasa eso luego no podía ser de otra manera porque ustedes los tienen interiorizado así y es verdad que ustedes entienden que no puede ser de otra manera que el Ayuntamiento esté respaldando esto me hablaba de algunas rutas me ha dicho algunas rutas sé que están haciendo algunas rutas precisamente para esos turistas de proximidad que decía antes el alcalde que durante estos días se acercan a la ciudad bueno no solamente ahora la Semana Santa sino que creo que las extienden también durante el próximo mes denme unas pinceladas ¿qué hacen en esas rutas? Pues mire desde Turismo lo que bueno pues esta Semana Santa se organizan muchísimas actividades pero desde Turismo lo que se quiere poner en valor pues es también concretamos y realizamos recorridos y paseos muy concretos y temáticos pues en este caso con la Semana Santa llevamos organizando pues desde el sábado 27 el pasado sábado 27 rutas de nuestra Semana Santa donde se va a visitar pues el museo el museo de la Semana Santa en la Plaza La Merced que distingue y nos da la bienvenida a ese nazareno esa estatua de nazareno que nos identifica a todos pues con su vara con su caramelo y bueno y nos da paso pues a a todas las los pasos imaginería que hay y pues se ofrece un recorrido de la Semana Santa a través de ello además de también de visitar por ejemplo la Diablesa obra escultórica única que tenemos en Orihuela y también se ha organizado es increíble es el único demonio que procesiona por una por una procesión tan religiosa como es el sábado santo la procesión del santo entierro con esa peculiaridad que tiene además de también pues tener visitas al convento de San Francisco a ver las reliquias la verdad que se organiza una serie de actividades que en torno a la Semana Santa pues para mantener y dar a conocer a todos esos turistas que vienen esos turistas de proximidad que ahora en estos momentos estamos teniendo y esos incluso los propios vecinos de la comarca pues que puedan conocer de primera mano y se les pueda contar pues las historias las peculiaridades de la Semana Santa de Orihuela además de que si un visitante una persona pasea por Orihuela pues también tiene la suerte de que este año hemos decorado las calles con mupis donde en esos mupis se han puesto pues temáticas de una cofradía se han puesto pues el nazareno con una anécdota del año creación y bueno se intenta pues ambientar esta Semana Santa que no ha sido posible este año por los motivos sanitarios que todos conocemos y por las restricciones pero nosotros queremos acercar la Semana Santa pues al ciudadano de pie al visitante al oriolano y que conozca que conozca esas peculiaridades que conozca pues la Semana Santa que conozca y que recuerde que siempre despierta pues una emoción el poder ver y pararte delante de un mupi y mirar y observar pues pues un una hermandad una cofradía el armado la mantilla el nazareno son muchas las particularidades que tiene la Semana Santa de Orihuela es verdad las señas de identidad propias porque cuando uno dice bueno he visto una Semana Santa he visto otra no es cierto es verdad que en cada lugar están sus particularidades pero eso a Orihuela lo lleva a su máxima expresión porque es verdad que hay muchas particularidades y le quiero preguntar a nuestra compañera María Campos que sí que está porque es verdad que nos daría para hacer muchos programas vamos a emitir aquí en 12TV reportajes sobre la Semana Santa de Orihuela algunas de las retransmisiones en directo que hemos hecho en estos años atrás con el caballero cubierto y con otras procesiones especiales pero María ¿qué particularidades tiene esta Semana Santa de Orihuela? La Semana Santa de Orihuela es muy muy especial y es que discurre por un casco antiguo que es precioso tiene además unas imágenes que son auténticas obras de arte y también los oriolanos están muy implicados con su Semana Santa sin embargo ahora me gustaría destacar todo lo que hace que esta Semana Santa sea tan diferente y tan especial y es que con el tiempo han proliferado tradiciones y procesiones que no se ven en ninguna otra ciudad de España me refiero a procesiones como la de la convocatoria la pasión el caballero cubierto el encuentro la diablesa la despedida del patrón el caracol o las gemelas de nuestro padre Jesús son algunas de las profesiones que hacen que la Semana Santa Oriolana sea única que tiene esa propia Semana Santa Pepe y bueno tendríamos para estar hablando aquí y escribir un libro a continuación porque son tantos momentos los especiales que este año los vamos a vivir como decía el alcalde Pepe de manera audiovisual con muchos vídeos y con mucho material audiovisual sí nosotros estamos por supuesto lanzando lanzando continuamente todas las cofradías están lanzando sus correspondientes vídeos haciendo el guiño a esos desfiles que otros años han tenido hemos grabado un concierto para la Semana Santa que lo estamos emitiendo por las redes sociales en tres partes y además estamos haciendo algo especial en el museo de Semana Santa tenemos un museo de Semana Santa que evidentemente es único en la comunidad valenciana y en gran parte de España en este museo que además hemos remozado ahora con en fin iluminación nueva pintura etcétera todas las tardes estamos haciendo actos a las ocho y media actos que son gestos hacia esas cofradías que tenían que salir en esos días y que no pueden salir por ejemplo ayer tarde martes pues la cofradía de Ceomo hizo ahí un acto con sus tambores y con su cruz penitencial en memoria de ese para rememorar esa salida que tenían que haber hecho ayer esta tarde pues tendremos un concierto con la sociedad de canto mañana tendremos otro otro toque musical a esa hora el viernes a las doce de la mañana pues tendremos otra vez porque hemos tenido que repetir una actuación de la convocatoria precisamente de los tres tercios el tercio de tambores el tercio de clarines y el tercio de las bocinas gemelas entonces estamos intentando de alguna forma que no todo sea por redes sociales que no todo sea visual que haya algo algo que se pueda tocar que se pueda sentir que te haga vibrar y esos tambores de la convocatoria por ejemplo dentro del museo esos toques de las gemelas dentro del museo te hacen auténticamente vibrar las gemelas que son esas esas copas gigantes las bocinas esas gigantes que hemos visto en los vídeos pero no solo es eso en el museo es decir el lavatorio esta tarde que tendría que salir pues en su sede de la salesa pues hace un acto nuestro padre Jesús la cofradía más antigua de Orihuela la mayordomía de nuestro padre Jesús la orden fratiscana seglar concretamente esta tarde en su convento de San Francisco pues ha bajado todas las imágenes al suelo las ha bajado a nivel que la podamos ver que estén presentes y van a hacer también un acto es decir todas las cofradías están intentando hacer algo más que no sea solo el vídeo que evidentemente se proyecta y creo que es necesario para por lo menos para seguir vivo ese sentimiento pues oiga vamos a tenernos que recuperar pronto porque tenemos ya muchas ganas de vivir esos momentos con cercanía de como decía el alcalde antes de oler esos aromas en las calles de Orihuela verdad es sentir esa cercanía de las de las gentes yo le doy las gracias olerse en las calles pero si por ejemplo dentro del museo es que quiero hacer hincapié porque es transmitir transmitir algo las sensaciones todas exactamente pues muchas gracias a los dos yo emplazo a todo el mundo se nota mucho por ejemplo esta semana que ya estamos en la semana de semana santa en nuestra semana grande y la gente está en la calle la gente está en la calle se nota ese ese bullicio pero todo se hace siempre y hay que decirlo con todo el respeto de todas las medidas sanitarias por supuesto con precaución y bueno pues salimos a la calle porque tenemos ganas de oír de ver de vivir de recordar y yo creo que prueba de ello pues son todas las actividades que se están realizando conjuntamente tanto pues de la junta mayor como de las distintas concejalías del ayuntamiento de Orihuela pero no es más que el poder vivir porque no hay que mirar al pasado sino hay que mirar al futuro y aunque sea con la mascarilla puesta que se nos ven los ojos la emoción se nos ven los ojos y a través de las mascarillas perdón a través de las mascarillas se huele por las calles a mona a la mona de Orihuela bueno yo lo tengo aquí al lado pues muchas gracias a los dos vamos a emplazar a todo el mundo a que visite la página web del ayuntamiento la concejalía de turismo la propia junta mayor para conocer esas actividades que están desarrollando para ponerse en situación con esos vídeos que ya están publicando también y que se acerque quien pueda como pueda y guardando siempre todas las restricciones hasta Orihuela durante estos días a respirar ese olor en sus calles muchas gracias concejala de festividades y turismo Mariola gracias por habernos atendido y también presidente de la junta mayor Pepe Saez muchas gracias por estar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! estamos en plena semana santa y esto es sinónimo de turismo en la provincia de Alicante particularmente en la capital alicantina en nuestras playas en nuestras zonas de ocio otros años a estas alturas estaría lleno de turistas de procedencia nacional la mayoría de ellos pero también muchos turistas internacionales esta estampa como ustedes saben ha cambiado en este año y el turismo es básicamente de proximidad gente de otras poblaciones de la provincia de Alicante o de la comunidad balonciana que nos han venido a visitar y para hablar de turismo está con nosotros la concejala de turismo y presidenta del patronato de turismo del ayuntamiento de Alicante Mari Carmen Sánchez vicealcaldesa de la ciudad bienvenida muchas gracias por estar en Alicante Actualidad muchísimas gracias a vosotros un placer como siempre oiga estamos en un momento bastante atípico una estampa diferente que nunca nos hubiésemos imaginado ni en el peor de los relatos así que nuestra compañera Patricia Liceviche le quiere hacer un planteamiento ya que no hay procesiones de semana santa aunque si otras actividades en torno a la semana santa Patricia ¿qué planteamiento quieres hacer a la concejala de turismo? como ves Andrés las calles no lucen como estarían en estas fechas tan señaladas como es semana santa pero bueno no queremos caer en la tristeza ni la desesperanza porque lo estamos viviendo con la misma ilusión que lo haríamos todos los años de hecho estoy segura que la concejala que está hoy con nosotros lo está viviendo con la misma intensidad y con la esperanza para que en un futuro próximo podamos repetir la semana santa tal y como la conocemos así que quiero trasladarle una pregunta para conocer qué se está realizando desde el patronato de turismo para alternativa a la semana santa bueno pues efectivamente este año no hay profesiones pero hay semana santa y además de todo el calendario de actividades que Junta Mayor con las distintas hermandades y cofradías han promovido y además de recordar que están las imágenes en sus iglesias dispuestas para ser visitadas por todos los alicantinos y turistas que vengan a nuestra ciudad pues bueno desde el patronato de turismo somos conscientes que ahora mismo estamos trabajando con turismo local y regional por eso lo que estamos haciendo ya desde hace algún tiempo más o menos un mes, mes medio es intentar promover lo que en inglés se conoce como staycation el quedarte de vacaciones en tu ciudad el intentar promover actividades para redescubrir nuestra ciudad y volvernos a enamorar de ella es por eso que desde el patronato de turismo Alicante City and Beach hemos lanzado un gran abanico de actividades todas ellas seguras que cumplen con todos los requisitos en materia de seguridad y sanidad que van enfocadas pues al turismo activo sobre todo tenemos yoga en la playa tenemos actividades náuticas actividades de senderismo visitas guiadas por el castillo de San Fernando por ejemplo por nuestra ciudad en fin una manera de ser turistas en nuestra propia ciudad porque a veces es la gran desconocida conocemos mucho ciudades como París Londres pero a lo mejor hay muchos alicantinos que no han subido nunca al castillo de San Fernando le han contado la historia así que es un pequeño gesto que nos parece que es interesante para poder ser buenos embajadores en un futuro de nuestra ciudad como los que nos estén viendo ahora mismo como pueden conocer un poco más de estas actividades apuntarse a ellas o participar en ellas todo eso se tiene que meter en la página de Alicante Turismo y ahí tendrán todas las las indicaciones para poder apuntarse porque obviamente todo es con aforo limitado y cogiendo cita previa pero ahí podrán apuntarse desde luego ya en las pocas horas que lleva en marcha ya ha tenido una gran acogida así que esperemos que disfrutéis todos de estas actividades Oiga yo sé que usted ha estado en contacto con los empresarios de hostelería de la ciudad de Alicante con los hoteleros que también han visto reducido su aforo en los hoteles buscando todas las medidas de seguridad pero es verdad que con las restricciones impuestas desde la consellería desde el propio gobierno la rentabilidad de los hoteles ha caído muchísimo en picado en estos últimos meses cuéntenos que ha hecho el ayuntamiento sabemos que ha aprobado unas ayudas un paquete de ayudas por 500.000 euros otras acciones que han tenido que han hecho desde el patronato de turismo para intentar salvar ayudar a salir adelante a los establecimientos hoteleros pues bien la verdad es que la concejalía del patronato de turismo tendríamos que estar enfocados precisamente en intentar atraer turismo pero desgraciadamente la crisis que está dejando el COVID pues nos está haciendo que trabajemos en otros campos en los que nos hemos tenido que prácticamente reinventar y así llevamos un año lo decíamos al principio hace un año pensábamos que estaríamos ya en la normalidad y desgraciadamente no es así la pelota cada vez se hace más más grande así que teníamos claro que el sector de los alojamientos turísticos son los de los más dañados y de los más silenciosos pero desde Alicante hemos sido pioneros somos el primer ayuntamiento de España que ha lanzado de manera atrevida pero además orgullosa de poder lanzar este paquete de ayudas a los alojamientos turísticos que desgraciadamente pues no se podían acoger a las ayudas del Consel y estamos contentos porque sobre todo por la buena acogida que ha tenido ya son muchos los ayuntamientos de España los que han copiado esta iniciativa porque al final si no hay turismo los hoteles están pasándolo francamente mal con todos los gastos fijos que tienen que seguir cubriendo tales como ERTE como alquileres como recibos de agua de luz y esas ayudas están destinadas precisamente a ello pero estas no son las únicas medidas que nos hemos visto obligados a implementar ya a finales de año sacamos el plan reactiva el plan de ayudas perdona ya tengo un jaleo con los nombres de las ayudas pero lanzamos un paquete de ayudas destinadas a proyectos de promoción para las asociaciones turísticas precisamente para eso para intentar promocionarnos como destino pero que a la vez también repercutiesen las propias asociaciones para intentar mermar el daño que se está haciendo está claro que lo que queremos es que venga turismo y poder trabajar y que sean innecesarias esas ayudas pero mientras tanto pues nos tenemos que seguir reinventando como hablaremos espero que más adelante de más ayudas e intentar pues poner un poco esa tirita dentro de de lo que cabe porque las ayudas por parte del gobierno nacional pues son escasísimas le voy a hacer una pregunta comprometida por el cierre perimetral que hay en la comunidad valenciana por esa incomprensible doble doble vara donde sí que están entrando turistas de ámbito internacional que son bienvenidos y que también los necesitamos en Alicante pero sin embargo no se puede desplazar una persona desde Murcia desde Albacete desde Madrid o desde cualquier otra comunidad autónoma a usted que le parece esta medida bueno pues la verdad es que sí comprendo ese ese enfado o incluso esa incomprensión que se está viviendo que por ejemplo alguien de voy a poner un municipio cercano Yecla que es casi Limitrofe pues Limitrofe con nuestra provincia pues no puedan venir aquí sin embargo un señor que venga de Estrasburgo sí que pueda disfrutar pero al final quiero entender que las decisiones que se han tomado por parte de las distintas autonomías esto no lo está viviendo solamente la comunidad valenciana una decisión tomada al unísimo por todas las autonomías es para el beneficio de todos es cierto que cuesta entenderlo y que lo que desearíamos todos es que el cierre de los el cierre penimetral acabe cuanto antes eso sería la mayor y la mejor noticia que podríamos tener porque significaría que el COVID ya está pasando de largo y sobre todo que estaríamos consiguiendo esa inmunidad colectiva por parte causada por las por las vacunas que tanto necesitamos lo que necesitamos es que hay un balance entre salud y economía y eso es lo más difícil de conseguir pero esperemos que podamos alcanzarlo lo antes posible sobre todo por el bien de la economía porque como digo las ayudas al final es un pequeño parche es una pequeña compensación a la falta de ingresos que estamos teniendo por parte del turismo lo que estamos deseando es volver a una normalidad definitiva Voy a hacer ya la última pregunta comprometida por eso le voy a pedir que se moje también ¿A usted le parece bien que se ha gestionado bien desde la Generalitat Valenciana este asunto con las ayudas a la hostelería con el cierre de los interiores con el tratamiento que se les ha dado al sector turístico? Te voy a ser sincera en materia de si se ha hecho bien con los terres perimetrales o no no te lo puedo decir porque desde el Ayuntamiento de Alicante hemos estado reivindicando constantemente información de cómo iban los casos los contagios en la ciudad de Alicante para poder echar una mano en la medida de lo posible y no lo hemos tenido entonces no me siento capacitada o no tengo más información que pueda tener cualquier otro ciudadano para opinar al respecto y me parece algo un poco alarmante porque siendo Ayuntamiento de Alicante y sobre las otras medidas quiero decir y sobre sobre las medidas bueno creo que llegan como siempre tarde y al final creo que ha faltado escuchar un poco más al sector ha habido muchas quejas por parte de los sectores del hotelero del hostelero de muchos sectores que van relacionados indirectamente con el turismo y que al final están viendo que las bases pues no se adaptan a la realidad que se está viviendo en la calle en lo que es realmente las pymes y micropymes porque la mayoría son pymes y micropymes las empresas que están destinadas al turismo me parece que ha faltado un poco más de consenso de escuchar absolutamente a todos el sector el patronato de turismo de Alicante cada vez que va a lanzar unas ayudas se reúne con ellos precisamente para que esas ayudas intenten llegar al mayor número de empresas posibles si no al final lo que estamos vendiendo es sumo por esa parte creo que ha faltado un poco más de consenso por parte de todo el sector de la comunidad valenciana y no es de hecho solo unos pocos Lo digo esto porque a veces se ha trasladado esa falsa estampa de que la hostelería parecía la culpable de los contagios masivos de esta pandemia es una situación que a ellos les ha generado muchas controversias han salido incluso a la calle a manifestarse por este asunto han pedido que les dejasen abrir sus locales para demostrar que efectivamente la hostelería no es la culpable y yo sé que este es un asunto que a usted le preocupa también mucho que esa imagen de la hostelería de la ciudad de Adicante por eso le quiero le queremos preguntar esto pero lo va a hacer nuestra compañera Isabel Montaño que quiera argumentar un poco este asunto Isabel que tal Andrés que tal Maricarmen mirad donde estoy dentro de uno de los muchos locales que hay en la conocida calle de Castaños y yo hoy estoy aquí sin mascarilla porque he pedido permiso para poder grabar y porque no hay nadie alrededor pero que sepáis que aquí los trabajadores están muy atentos a que todos los usuarios cumplan con todas las medidas establecidas por Sanidad para evitar la propagación del coronavirus de hecho desde su concejalía Maricarmen la concejalía de turismo están llevando a cabo una campaña para concienciar a las personas y despejar esas dudas y esos miedos que hay al poder entrar a una zona del interior de los locales y contagiarse ya que algunas instituciones y algunos sectores acusan directamente a la hostelería de la propagación del coronavirus por eso mi pregunta es muy sencilla Maricarmen usted cree que la hostelería alicantina que nuestra hostelería es segura nuestra hostelería es muy segura de hecho cuando estuvimos redactando el plan estratégico incluso la campaña promocional de Alicante Segura que venía con sus propios protocolos que cogimos delicte el propio sector hostelero fue mucho más exigente y hizo más rigurosas esas medidas de sanidad para cumplir ya en aquel entonces con las medidas que se nos pedían y siguen manteniéndolas al pie de la letra nuestra hostelería es segura además es que no hay ningún informe por ningún lado que avale que no es así realmente si lo pensamos cuanto más abres la hostelería las terrazas y más en una ciudad como es Alicante que estamos bendecidos por este clima mediterráneo nos encanta estar en las terrazas cada vez más si estamos allí estamos por así decirlo y permitidme espero que me entendáis más controlados la policía está constantemente pasando para efectivamente chequear que las medidas de seguridad se están cumpliendo y estamos evitando hacer esos llamamientos o casi casi provocar esas reuniones en las casas donde ahí sí que perdemos todas las medidas de seguridad donde nos quitamos la mascarilla donde perdemos las distancias y es ahí donde tenemos los principales focos de contagio en esta materia por eso desde el patronato de turismo hemos lanzado la campaña que estáis viendo nos vemos en los bares porque somos una sociedad mediterránea que nos gusta disfrutar de nuestra gastronomía y que tenemos los mejores bares que diría yo de una de las ciudades con los mejores bares de toda España y cumplimos con todas las mascarillas de seguridad y ahora es cuando nosotros tenemos que devolverles todo ese esfuerzo que han estado haciendo porque la verdad es que lo han estado pasando mal y se les ha hecho casi culpables del auge de contagios cuando no es así es ahora cuando tendremos que siguiendo manteniendo todos los protocolos sanitarios disfrutar de nuestros bares vámonos de bares el otro día me decía un amigo que tenía pensado venir desde otro pueblo de la provincia de Alicante este sábado para ir a ver el musicalani al teatro principal con los niños y después quedarse a comer en una terraza en Alicante y pasar la tarde paseando y me decía oye a ti que te parece esto es un plan seguro o que yo digo perfectamente verdad totalmente seguro en todos en el teatro principal se mantienen las medidas de seguridad con sus protocolos sanitarios en los restaurantes también y luego pues a partir de las seis que cierra ya la hostelería pues qué mejor que bajar esa comida y disfrutar y volver a saborear el espectáculo que paseando por nuestras calles creo que es un plan exquisito y magnífico y que invitaría a toda la gente de la provincia que venga a disfrutar estos días de la ciudad de Alicante de nuestros arroces de nuestras barras pero están cerradas pero bueno de nuestra gastronomía y disfruten de este clima maravilloso y después ya una hora prudente a casa que vayan siempre con la mascarilla que guarden la distancia de seguridad en fin como lo estamos haciendo la intensa mayoría que parece que es una de las rutinas que se va perdiendo un poco cada vez veo pero hay que ponerse el gel que todos los locales lo tienen a su entrada y mantenerse a distancia de seguridad y lo demás es que tenemos que seguir siendo más responsables nos estamos jugando mucho mucho y sobre todo con esa cuarta ola que dicen que está en camino seamos más responsables que nunca para poder seguir disfrutando si no sabemos lo que viene a continuación más restricciones Para terminar vicealcaldesa solamente hacer una pregunta ya sabe usted que los hoteleros los hosteleros los empresarios de todo el sector turístico siempre piden un poquito más ¿no ven que todas las ayudas que están llegando son escasas las agradecen pero es verdad que dicen que no llega para esto ¿tienen planes de aprobar algunas nuevas ayudas durante este año? ¿tienen planes en estos presupuestos que aprobaron hace algunas semanas de poner en marcha algunos otros planes? Pues bien además de esas ayudas del plan reactivo Alicante que se lanzaron las ayudas al sector de alojamiento turístico además de la campaña que hemos hecho promocional de la hostelería recordando que son lugares seguros tenemos el bono gastronómico que pondremos en marcha también a continuación que tiene un valor vamos a destinar 200.000 euros a ese bono gastronómico pero que reinvertirá en el propio sector unos 400.000 euros y que ya estamos a punto a punto a punto de lanzar pero además las ayudas que sacamos el año pasado con valor de 420.000 euros a proyecto turístico que también he nombrado con anterioridad este año las volveremos a lanzar porque creemos que es bueno es bueno para el sector asociativo turístico de la ciudad es bueno para seguir promocionando Alicante de manera nacional o internacional segmentando por mercado segmentando por producto turístico así que de momento hasta ahí llegan las ayudas tenemos que ir viendo y esperemos que a lo largo del año volvamos a la normalidad sobre todo en materia turística y que esas ayudas no sean necesarias que volvamos a trabajar que volvamos a disfrutar de nuestros turistas tanto nacionales como internacionales porque esa sería la mejor señal que podíamos esperar Muchas gracias vicealcaldesa así lo deseamos nos pone los dientes largos solamente con imaginarlo porque es verdad que sabemos que todo el sector turístico se va a poner en marcha tienen una capacidad impresionante para reinventarse y para volver otra vez a poner el turismo de Alicante en valor y en más valor que nunca porque como no han sabido mantener durante este tiempo nos van a dar una y nos están dando ya una confianza extraordinaria vicealcaldesa nos vemos en los bares que son seguros por supuesto que sí ahí nos vemos son lugares seguros y lo que tenemos que disfrutar ahora mismo muchas gracias con la mascarilla puesta con la distancia y todo eso gracias vicealcaldesa gracias a vosotros le he robado un poquito más de tiempo de lo habitual porque sabemos que tiene una reunión ahora mismo y hemos querido estirar un poquito más esta entrevista gracias hasta la próxima gracias gracias de corazón vuelve a disfrutar nos vemos en los bares nos innovamos nos reinventamos estamos preparados hemos aguantado a pesar de las dificultades hemos resistido por ti esperando el momento de volver nosotros los hosteleros ponemos el trabajo la seguridad la calidad la innovación y tú la risa la tertulia los amigos los compañeros y la familia Alicante es la ciudad de la luz del fuego y del arroz con aroma mediterráneo los restaurantes vuelven a abrir sus puertas con todas las comodidades seguridad y calidad vuelve a disfrutar nos vemos en los bares Concejalía de Comercio y Hostelería Patronato de Turismo Ayuntamiento de Alicante ¿Qué pinta tienen? Algunos de esos arroces que nos han mostrado en el spot y algunas de las voces que han aparecido en el spot son los propios hosteleros que han participado también en esta campaña y que junto con toda la sociedad alicantina tenemos que sacar esto adelante nos vemos en los bares de manera segura pero con confianza y con la ilusión puesta en que vamos todos a salir de esta hoy hemos hablado de turismo de Semana Santa hemos hecho una mezcla en este programa de hoy esperemos que les haya gustado que hayan participado que hayan tenido también su opinión al respecto de lo que hemos hablado aquí y nos vemos en los bares de Alicante y en el próximo programa hasta entonces gracias